El avance, como ustedes lo pueden ver, en el caso de la vía de evitamiento es bastante, ya estamos prácticamente en la última fase y tal como lo establece el expediente técnico, para el 28 de agosto debemos estar culminando y la empresa debe estar haciendo la entrega formal de esta obra, obviamente para los requisitos legales y técnicos correspondientes. Falta específicamente la loza de concreto, en un tramo aproximado de 90 metros lineales en cada una de las vías, así como también lo que técnicamente se conoce como las obras de arte, es decir, culminar las cunetas, las alcantarillas, algunas veredas también que todavía están pendientes. Se estaba pidiendo una ampliación de plazo en alguna oportunidad de parte de la empresa, finalmente esto no se dio, ¿se va a cumplir con el plazo, alcalde? Se tiene que cumplir, eso lo hemos dicho desde un primer momento, no se ha aceptado ni se va a aceptar ninguna ampliación de plazo o adicional de presupuesto, la empresa ante la denegatoria de una primera solicitud de ampliación de plazo ha presentado un replanteamiento del cronograma, el cual se está cumpliendo tal cual como ha sido planteado. A ver, lo que se ha reconstruido era la parte más deteriorada de la vía, que es justamente desde el conocido punto cero hasta la intersección con la avenida Hoyo Rubio, pero a continuación, justamente creo que el día de hoy se da el otorgamiento de la Buena Pro de un expediente mucho más grande de 12 millones de soles para mantenimiento de pistas y veredas de la ciudad de Cajamarca, dentro del cual también está contemplado el mantenimiento de todo el tramo de la vía de habitamiento desde el centro comercial Metro, ubicado en el Girón Angamos, hasta lo que se conoce como el óvalo musical u óvalo de las banderas. Eso es parte de este mantenimiento que se le va a dar. Mira, yo creo que sí, obviamente la implementación de un proyecto de esa magnitud en una vía tan importante como es esa, va a ocasionar de todas maneras un malestar en la población, tanto de los pobladores que viven en esa zona, como también de los negocios y por supuesto los transportistas. Pero una vez que esta obra esté concluida, también estamos pensando y voy adelantando la idea, esta avenida va a ser cambiada de nombre, ya no va a ser la vía de habitamiento, pronto estaremos anunciando de manera formal qué nombre va a tener esta vía y obviamente las condiciones de transitabilidad y de seguridad también, desde el punto de vista de seguridad vial, van a ser mucho mejores de las que existían antes.